en el Bajo con los puesteros de la ex terminal, ¿no? Y un tema que tiene como una doble jurisdicción porque se cruza la provincia con la municipalidad. ¿Cómo está esta situación hoy? Bueno, la situación es muy complicada. La propiedad y la titularidad del dominio de lo que se llama Plaza Gregorio Arauz de la Madrid y que involucra la vieja plaza... Que es donde están los puestos, ¿no? ...donde están los puestos, la ex terminal de Ómnibus y hay un edificio en el medio que hoy funcionan dos reparticiones municipales que son Defensa Civil y la Subsecretaría de Transporte son de propiedad de la provincia. Todo el dominio está a cargo del supergobierno de la provincia quien cedió la tenencia hace muchos años atrás cuando se inauguró la terminal nueva al municipio de San Miguel de Tucumán. Ante esto se generó lo que todos conocemos que es el mercado bastante informal, digamos, que está llevándose allí adelante donde se produjo un incendio en el mes de enero de gravedad y que llevó a la clausura de un sector importante. La realidad es que ya no puede funcionar esta feria del modo que viene funcionando y ante esa iniciativa el gobernador fue invitado es decir, se le solicitó al gobernador el intendente una audiencia se lo hizo por carta lo hizo nuevamente cuando dio el mensaje inaugural del Consejo de Liberante y en el casual encuentro del tema de Riondo también le había pedido al gobernador una audiencia para tratar este tema y el del transporte, de la SUBE que es el otro que se viene. Porque, ¿qué habíamos encontrado? A muy pocos metros de allí de la vieja terminal sobre la avenida San Espeña 335 había, hay unos galpones muy grandes donde un empresario privado está desarrollando un centro comercial para feriantes. eran, para que el tucumano recuerde eran los galpones de una empresa de colectivo que era la Tafi Viejo Bus muy grande hicimos un relavamiento desde la dirección de planeamiento urbano del municipio pudimos ver que hay 153 puestos y con lo más importante de todo con las condiciones de seguridad adecuada tiene protección contra incendios tanto estática como dinámica tiene sistemas adecuados o sanitarios tiene seguridad y tiene lo que necesitamos que sea orden hoy los puestos en el bajo en esa parte de la plaza Araos de la Madrid ninguno tiene habilitación ninguno cumple con la normativa vigente y el municipio muchas veces ha multado ha intentado clausurar incluso ha pedido el desalojo de algunos a ellos y nunca se consiguió el auxilio de las fuerzas públicas En el último operativo que hubo de la justicia federal no tiene que ver con una denuncia del municipio No, no, no fue un pedido del juez federal vinculado a un caso concreto donde el municipio lo único que hizo fue cortar el tránsito del operativo en sí mismo participaron el grupo cero y la policía federal argentina pero el estado actual es lamentable es un espacio de la ciudad con altos niveles de inseguridad no solo de inseguridad ciudadana sino también de inseguridad edilicia está demostrado por el incendio que afortunadamente no creció más fue muy grande y el intendente me ha ordenado y hemos decidido desalojar las dependencias municipales que allí están defensa civil se va a trasladar al predio del ex hospital militar ya están iniciándose las obras para la nueva dependencia la subsecretaría de transporte estamos analizando también en ese mismo lugar algo y provisoriamente tal vez un alquiler porque vamos a devolverles el predio a la provincia de Tucumán le van a devolver el predio no puede ser que digamos un espacio tan importante de la ciudad donde no podemos intervenir no tenemos el auxilio de la fuerza y donde queremos hacer iniciativas para recuperarlo no sea posible entonces perdió su sentido digamos la ciudad pretendemos con el intendente Alfaro ser una ciudad moderna limpia, pujante y este sector de la ciudad es todo lo contrario es decir que la idea del municipio es devolver ese edificio a la provincia y reubicar a los feriantes en este otro establecimiento esa era una idea para eso el intendente le pidió la audiencia al gobernador este predio para reubicar a los feriantes está en condiciones se censaron 153 locales dentro del predio las obras que restan por hacer no son caras en el último relevamiento eran de unos 15 millones de pesos es decir se puede llevar adelante y la intención era hacerlo conjuntamente porque hacen falta dos cosas por un lado las habilitaciones y la obra municipal en sí misma y por otro lado la gestión política porque quienes encabezan a los feriantes trabajan políticamente con casa de gobierno lo digamos con todas las letras y por eso cree usted que vienen las críticas hacia la intendencia por supuesto entonces ante las críticas donde no nos dejan hacer no nos dejan ordenar bueno vamos a restituir ese lugar a la provincia que es su legítima titular las relaciones con la casa de gobierno con el gobernador en particular